Estamos en fechas muy especiales. Ahora empiezan las Navidades, son encuentros familiares, alegría, sonrisa... Por eso, desde la Fundación Guapo, queremos agradecer ese apoyo constante que estamos recibiendo y que nos está permitiendo tratar al mayor número de pacientes oncológicos posibles. Desde la Fundación Guapo, os queremos desear unas felices fiestas, que disfrutéis de la familia, que la salud brinde en todas las casas y que, por favor, seguid ayudándonos a seguir ayudando. Bueno, nuestro director quería hacer un vídeo. Me ha pedido que salga yo también en este vídeo con él y que salga hablando de qué es lo que somos, qué hacemos y qué queremos seguir haciendo. Como él decía, lo primero, daros las gracias a todos. Daros las gracias a todos los que estáis colaborando para que nosotros podamos ayudar a tantísima gente que lo necesita. De verdad, gracias de corazón. Son unas fechas especiales. Son unas fechas pues muy felices para muchísimas personas y para otras personas muy felices de veros a vosotros muy felices porque muchos tenemos pues algo dentro que nos hace que estas fechas se nos hagan un poco brillas. Pero de verdad, gracias de corazón por todo lo que hacéis. Gracias de corazón por lo que nos estáis ayudando y gracias de corazón por las posibilidades que nos estáis permitiendo de que podamos seguir avanzando y haciendo y abriendo guapos en otros lugares. Os deseo lo mejor de corazón. Gracias por todo. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. 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 Feliz Navidad.